Tengo unas cosas que reclamarte Y una gracia que te cante esta canción bonita Dije que mi casa por vivir feliz contigo Y me pagaste como algunas pagan mal Por tu culpa estoy viviendo con la vida Y a esta vida no me puedo acostumbrar Bonito Chicharrote 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 Una radiola y dos amigas me acompañan Mi capa no es muy difícil, cara de mar Te estoy en el de todo esta vidriela Y una cualquiera en la que ocupa tu lugar Y una cualquiera en la que ocupa tu lugar